¡Qué bien la hicieron! A ver, Nacional, que va otra vez. Revolea el poncho, el tricolor, cerquita del Prado. Allí van a poner la pelota. Atención, pelota que va a caer en el área. Viene el centro. Golpe de cabeza, la saca River desde el fondo por parte de Montiel. Recupera la pelota y la tiene Lozano. Lozano y la pelota. Va, Leandro Lozano. Juega con el Torito Rodríguez. Arma otra vez al fútbol nacional desde abajo. Desde la raíz para la ubicación de Zavala. Ahora con Cándido, el centro. Está el cabezazo. La Borda. Gol. Gol de Nacional. La Borda. Matías, la Borda. Nueve minutos. Nueve del segundo tiempo. Revolea el poncho nacional. Revolea el poncho en el Prado. Sacan los pañuelos los hinchas. La Borda revolió el cabezazo. Y la puso arriba. En el ángulo superior derecho. Pasa a ganar el tricolor. Que quiere copa, que quiere clausura. Matías, la Borda. Cocaso al gol. Desde la izquierda, la Borda Nacional. Llega la pelota para Zavala. Zavala busca a Cándido. Cándido busca el centro. Todos se fueron con Suárez. Todos preocupados porque el nueve no pudiera cabecear. Y por atrás apareció un hombre que sabe ganar en área propia. Pero que también sabe ganar en área ajena. Allí ganó la Borda. Y de cabeza Nacional se va a la punta de las dos tablas. La clave Nacional la venía mostrando. Hacía bien ancha la cancha. Bueno, bien ancha por la izquierda apareció Zavala. Aguantó la pelota. La tocó un poco en diagonal. Dándosela unos metros hacia adelante. Hacia Cándido. Y Cándido, como muchas veces no manda un pase. Manda una pelota sellada al gol. La puso en el corazón del punto penal. ¿Quién llegó por ese sector? La Borda, que había cruzado la frontera. En mitad del campo de juego se había vestido de nueve. Y sacó con el paletal derecho un balinazo que se anidó. En el ángulo superior derecho del arquero y chazo. Golazo de Nacional. La Borda, patrón en área propia y en área contraria. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Van a poner la pelota en juego. La misma viene para Clar Centro. La sacan a media. Tiene el empate. Tiró en la línea. ¡Gol! 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 De River Thiago Borba. El nueve siempre está en la conversación. Les dije. La falló Nacional en la defensa. La pelota cruzó el área. Y quien estaba con la caña de pescar. Thiago Borba. Para empatar el partido en la parte más difícil. 22 del segundo tiempo. Empata River. Thiago Borba. ¡Gol! Y hay una clara equivocación de la defensa de Nacional. Hay un claro defecto de Nacional a la hora de sacar esa pelota del área. Hay una inteligencia clara también del equipo de River de ir a buscarla. De Borba de fijarse para no quedar en Obsei. Y de Nacional en descuidar a su número nueve rival. Al que no podés descuidar. Porque es el que mejor hace las cosas en ataque de River. Empata Borba. River y Nacional están uno a uno. Llegás poco y concretás. Claramente en este segundo tiempo River no llegaba. Sin embargo encuentra una jugada de óvulo, un centro, una peinada, un toque corto. La tapada de Rojet. Y la pelota le queda por el segundo palo solo a servida a Borba. Que se tira hacia adelante y toca corto y decreta el empate. Había llegado poco River en este segundo tiempo. Pero encuentra el mérito y la eficacia. Nacional le había llegado más, pero había encontrado un solo gol. Fútbol 88.1 FM. Punta del Este.